El llamado al servicio de la capellanía cristiana en contextos educativos Todos hemos sido llamados a servir a Dios en Efesios 2.10 dice Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas somos llamados a servir a Dios en todo lo que hacemos en cada área de nuestra vida Al pensar en preparar a otros para servir en la iglesia y fuera de ella hemos de recordar dos criterios, la habilidad y la disposición Entonces miremos que tipos de niveles encontramos El primer nivel es incapaces y no dispuestos La gente no es competente ni confía en la habilidad o en la tarea no están seguros de lo que esperan hacer en ellos quizá duden de que puedan crecer efectivamente en esta área Nivel 2 No capaces pero dispuestos La gente confía pero no cuenta con la capacitación específica ni las habilidades requeridas 3. Capaces pero no dispuestos La gente puede estar insegura de algunos de los aspectos de su habilidad o tarea vacilan por varias razones, incluyendo la falta de dedicación 4. Capaces y dispuestos La gente está lista y capacitada para servir Posiblemente requieren menos supervisión y mayor cantidad de aliento ¿Usted en qué nivel está? Día a día Usted deberá estar creciendo espiritualmente Nuestra espiritualidad consiste en la totalidad de nuestra humanidad plena viva y dedicada a Cristo Somos complejos No podemos estar divididos en áreas o pactecitas o pedacitos Es todo lo nuestro El cuerpo, los pensamientos, la identidad, las relaciones, la moralidad Los propósitos de Dios en la vida Dios nos ha llamado a ser santos y realizados plenamente Podemos ser eso solo si tenemos su vida Y cumplimos con su plan en cada área Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo Haya pues en vosotros este sentir que también lo hubo en Cristo Si alguno está en Cristo, nueva criatura es Amados los unos a los otros Amad a vuestros enemigos Si me amáis, guardáis mis mandamientos Sed santos porque yo soy santo Todo esto es lo que a usted día a día Le va a permitir ser mejor cristiano Y creciendo espiritualmente Entonces dentro de esto usted debe tener una educación y una formación Como ser humano que es cambiante Que está creciendo Que está transformándose Que está evolucionando Siempre va a haber factores de cambio por excelencia Y esa relación que usted tiene a sí mismo Con su creación y con la creación de Dios y su creador Es lo que a usted le va a permitir ser ejemplo Cualquier tipo de relación que usted cree con sus alumnos Puede ser de maestro a discípulo De consultor a consultante De doctor a paciente Ambas partes son transformadas Por lo tanto Si hay enseñanza Hay aprendizaje Por lo tanto Cada vez que usted Toque a una persona De cualquier forma La aconseje, la ayude Va a haber un proceso de cambio Y usted va a aprender de esa persona Y esa persona va a aprender de usted El instrumento más poderoso De cambio para una sociedad Es la formación O la educación de sus ciudadanos Y toma lugar Cada persona ¿Eso qué significa? Cada uno de ustedes Son parte de la creación De la cultura De su contexto Transformando Facilitando La propia transformación De ustedes Y ese impacto En la sociedad La educación La educación de cuarto nivel Está particularmente interesada En promover un ambiente De reciprocidad Y mutualidad Donde las partes involucradas Maestro o discípulo Afinan sus capacidades De análisis Críticas Anídeas de pensamiento De información Articulación de conocimientos Aplicación de habilidades Reflexión analítica Y crecimiento integral Todo esto que acabamos de ver Es parte De su crecimiento Como persona Y de cómo va a poder Usted ayudar A los demás Espero que lo aplique En sus contextos Y sea Un mejor Capellán Día a día Feliz día